Es importante porque hay un debate sobre quién tiene que planificar, o bien el actor que está a pie de obra y quiere perseguir sus fines, u otro por cuenta de él, por ejemplo, papá-estado. Veremos que la planificación central impuesta desde arriba, utilizando el poder coactivo del Estado, bloquea precisamente la capacidad creativa y planificadora de los seres humanos de a pie. No les adelanto conclusiones científicas a las que llegaremos en su momento, pero estudiaremos el teorema de la imposibilidad del socialismo, es decir, ¿por qué es imposible organizar el proceso social compuesto por millones de seres humanos, cada uno de los cuales denodadamente quiere buscar sus fines y medios para alcanzarlos, con sus pequeños planes, sus contextos y coordenadas particulares de tiempo y lugar? ¿Cómo es imposible planificar eso desde arriba utilizando el poder del Estado? Porque va contra la naturaleza humana y bloquea la capacidad creativa de los seres humanos de a pie, que son precisamente los protagonistas del proceso social. Por muy bonito que sea el ideal socialista, el pretender lograr todos los fines y acabar con todos los males del mundo utilizando el poder del Estado, veremos que no importa cuáles sean los bien intencionados de los fines del gobernante, y no importa que sea de derecha, de izquierda o de centro, siempre se estrellará con la duda de la realidad, que es imposible planificar de forma centralizada el complejísimo proceso de cooperación social que está constituido por el mercado protagonizado por todos los seres humanos de a pie. Precisamente porque el proceso se basa en que cada uno de nosotros, con el conocimiento de primera mano que tenemos respecto de los fines y los medios que nos interesan, efectuamos nuestro pequeño plan, y un plan desde arriba impuesto por la fuerza bloquea nuestra capacidad de planificar a nivel individual.